Esta es una de las principales columnas políticas de México, 3 de julio de 2020. ¿Quién le da el trabajo sucio a Morena? Bajo reserva. Esta semana renunciaron tres diputados a Morena y anunciaron su incorporación al PT, lo que deja al partido en el gobierno con 251 diputados, es decir, está en alto riesgo de perder la mayoría absoluta en San Lázaro y con ello el derecho a presidir la Justa de Coordinación Política los tres años de la 64 legislatura. La omisión de la exsecretaria del GIEI por Carlos Marín. La sospecha de corrupción, lo que arrobora un audio, y los señalamientos contra la orden del 2º Juzgado de Distrito de Procesos Penales Pedrales en el Estado de México, a cargo de María del Socorro Castillo Sánchez, no alcanza para implicarlo en la matanza por una sencilla razón. No hay una sola prueba de su involucramiento en la desaparición de los normalistas. Lo cierto es que en septiembre de 2014 obedecía órdenes de, o manejaba con sus hermanos Adán Zenén y Sidronio, el narcogrupo Guerreros Unidos. Si bien como se le ocurrió con frecuencia, el mensaje que la jerarquía católica emitió el pasado martes con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de la población. Dada la escasa atención que recibió por parte de los medios, lo cierto es que el mismo constituye una descarna descripción de la complejidad situación que en su conjunto enfrenta ahora mismo la sociedad mexicana. El presidente de la silla vacía, por Joaquín López Dóriga Me sorprendió la imagen de soledad y penumbra del presidente, la oscuridad, no entendía escenografía ni el mensaje de la silla vacía a su lado, y la producción de televisión, que se debía haber centrado en él, una toma se hizo como aquellos publicistas que lo buscaban, no era que la gente dijera, qué buena marca, sino qué buen comercial, aquellas tomas laterales y aires que mostraban a un presidente aislado, desamparado, hablando al vacío en un escenario también vacío. Los tercos necios hechos el caso a Ayotzinapa, por Jorge Fernández Menéndez En la terquedad de desaparecer todo lo que huela a la verdad histórica, los verdaderos responsables están quedando uno a uno en libertad. Trascendió En pleno pico de la pandemia y sin hacer mucho ruido, la fracción del PT en la Cámara de Diputados consiguió el traspaso de otros dos legisladores de Morena, Herácleo Rodríguez y Leticia Díaz, para sumar un total de 42 integrantes y colocarse a solo 5 de superar al PRI como tercera fuerza en San Lázaro, llegando ya de la presidencia de la mesa directiva durante el tercer año de la legislatura. Incertidumbre por Yuriria Sierra La pandemia por el COVID-19 no solo puso pausa a la vida que conocíamos hasta hace unos meses, sino también paró la economía y trajo consigo una ola de efectos secundarios que han asomado ya sus señales. ¡Gracias!